Bueno, tenemos a la vía telefónica a un artista querido por todos y que hace apenas unos minutos se ha convertido en el ganador del Latin Grammy. Tenemos a Eddie Herrera. ¡Bravo! ¡Hey, Robert! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Estoy rebosado de alegría y felicidad. ¡Qué linda la llamada, Robert! Eddie, contento y celebrando contigo. Recuerdo que en la ocasión más reciente que estuviste visitándonos dijiste que esta era como tu tercera o cuarta nominación al Grammy. Tercera ocasión. Mi quinta nominación, pero desglosado. La primera fue en el 2000, con el álbum Pégame tu vicio. En el 2003 la segunda nominación con Ajena. En el 2006 fue otra con como Diablos y la última fue en el 2012. Y ahora ya la ganamos. Te quiero aclarar, tuvimos un empate de los cinco nominados. Tuvimos empatado Daniel Santa Cruz y Eddie Herrera, pero efectivamente ganamos el premio los dos. ¡Wow! O sea, que es una bendición. Mira, Eddie, y creo que debe ser una bendición doble porque quedar empatado con otro colega dominicano debe ser de muchos regocijos. Grandioso, 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 Robert. Yo lloré, te lo digo de corazón. Yo en tantas nominaciones, premiaciones que he tenido. El Latin Grammy, yo he estado nominado en lo nuestro, en Billboard, en los Grammy, en múltiples ocasiones, pero los Latin Grammy tienen como algo, yo no sé, yo tenía una buena vibra y no me aguanté. Se me salieron un par de lágrimas, fue mucho sentimiento porque 20 años nominado, 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 nominado y finalmente lo logramos, Robert. Bueno, y reconocido por la Academia de la Música, tú que eres un trabajador de la industria, un hombre tan disciplinado, y que llegue en un año como este tan especial, Eddie, en medio de una pandemia, con todo lo que ha implicado esto, ¿de verdad que debe ser un premio de satisfacción doble? Demasiado. Doble no. Yo decía que la nominación fue como un regalo doble, pero hablar de que me nominaron a Latin Grammy, por lo que tú acabas de decir, y ganar el premio, el Latin Grammy, la estatuilla, en este tiempo de pandemia, donde se proyectan cosas muy positivas con futuras vacunas pronto, eso es algo grandioso para mí, para Daniel Santa Cruz también, y la verdad que estoy muy feliz, y quiero compartirlo antes que se me olvide, con todo, con toda Latinoamérica, sobre todo República Dominicana, ustedes, los medios de comunicación en general, en general, mi esposa, mis hijas, mis hermanos, mis músicos, mis promotores, todo el conglomerado de mi empresa, en fin, todos, a todos en Latinoamérica y Dominicana. Bueno, te escuchamos bastante emocionado, Edi, ya tuviste la oportunidad de comunicarte con Daniel e interactuar, esa felicidad. Sí, claro, estuvimos juntos ahí, ya en una rueda de prensa que hicimos virtual por Zoom, donde todos los ganadores, antes de la, mira, antes de la nominación, de haber ganado, estábamos media hora antes de eso, ahí hablándonos en el Zoom todos, y Daniel ahí también, hablamos bastante, y nos abrazamos de verdad virtual. Edi, Edu al familia por aquí, primero felicitarte, sigo tu carrera desde los tiempos que Wilfrido te fue a buscar a tu casa en aquel Mercedes Benz, y mandarle que le mandes un mensaje principalmente a los merengueros de la República Dominicana y de otros países, para exhortarle que se puede seguir trabajando, y que se puede vivir del merengue, pero más allá, se pueden lograr premios internacionales tocando merengue. Así mismo, Edi. Definitivamente que se puede, sí, sí, trabajar duro. Así mismo. Mira, ya yo estoy terminando un álbum, que se va a llamar Edi, es la 30 aniversario, 20 de mi sitio más grande, que sale en febrero, pero ya empecé a producir el álbum del año que viene. Entonces, es trabajar, la gran mayoría de los merengueros produce en tiempos normales para producir discos, digo producen económicamente, es simplemente levantarnos de nuestras casas, nuestras camas, y darle, darle, y mira, lo logramos. Así mismo es. Porque les comento que todos, fueron 35 producciones que se suscribieron para esta categoría, y 5 fuimos los nominados. Entonces, a mí nadie me para, nadie me va a dar, Dios solamente me va a parar. Así mismo. Y que vamos, vamos, venimos a dar toda. Edi, Edi, y qué bueno que dos Grammys más para la música dominicana, eso me encanta. Mira, tres cosas te quiero decir, Edi Herrera, es Tommy que te habla, tres cosas. La primera, felicidades. La segunda, la segunda felicidad y la tercera felicidad de mi hermano. Para ti y para todos los dominicanos. Edi, Edi, cuidado. Mira, Amelia, que dónde me vas a celebrar, háblale a Amelia ahí. Edi, Amelia, de este lado, mi amor. Yo viendo hoy, muy bien. Mira, una pregunta, tú siempre supiste que ibas a ser ganador de ese premio, o en algún momento tuviste dudas. Mira, mi amor, imposible. Mi amor. Las nominaciones internacionales, las traducciones internacionales, y también República Dominicana, en su gran mayoría de veces, nadie sabe quién va a ganar. Solamente la academia. Eso está extremadamente estricto. Yo tenía, oye, ni mi hija, Gabriela, Gabi, que es la manager del Twin Choice, ni ella sabía que tiene, vive aquí en Miami, tiene una relación grandiosa con la, con las diferentes entidades de, 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 de premiaciones y etcétera, etcétera. Ni ella sabía. Entonces, no, mi amor. Yo no sabía que iba a ganar, ni Daniel tampoco, ni los demás. Simplemente había una buena vibra y mucha gente dando apoyo, pero yo no sabía nada. Qué bueno. Por eso lloré, mi hija. Por eso lloré. La, la, la nominación, eh, ganaste como mejor álbum, con el álbum Larimar. Eh, yo gané como el, el, el álbum, eh, Daniel fue el álbum de él. El mío fue el disco Ahora. Ah, el tuyo es Ahora y el, y el de Daniel es el Larimar. Larimar. Entonces, la categoría era mejor, mejor álbum tropical, merengue y obachata. Excelente. Bueno, Eddie, agradecerte, sigue celebrando. Eso, eso es una, eso es un, un, un premio que celebra la República Dominicana y es el premio a la excelencia que tú has brindado por más de 30 años, un tipo ejemplar, un gran artista que nos enorgullece y, y estamos, estamos celebrando, Eddie, ya la, el gobierno. Robert, ¿tú te acuerdas, Robert, que yo, yo le dije a ustedes cuando fui ahí que si ganaba el, eh, la estatuilla me iba a dar un humo? Claro, claro. Amelia está esperando. Sí, sí. Amelia está esperando que está nublado con un buen día, que ¿dónde te cae? Amelia, ¿cómo estás? Sí, mi amor. ¿Por qué que uno cambia la voz cuando uno habla con Amelia? Porque tú me intimidas. Mujeres como Amelia. Oh, oh. Amelia, dile que tú tienes un vino aquí ya. Sí. Tú, 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 tú deberías pasar por aquí a acompañarme con una copita, aunque sea. Eddie, pásala a buscar, ven, que ya a las nueve, a las nueve te han terminado eso. Estoy a la llame ahora. Ven, que apagamos la luz. No, Eddie está de viaje. Bueno, ¿cómo? Bébanse, bébanse un traguito, nombre mío, todos ahí. Trae algo, Eddie, cuando tú vengas. Con un aplauso, despedimos a Eddie Herrera. Muchas gracias. Eddie, muchas gracias. Estamos celebrando este éxito de Eddie Herrera y de la República Dominicana. Ganarse el Latin Grammy, mejor álbum. Es un príncipe. Amelia, pero tú soporta un Eddie. Con Eddie, mi amor platónico. ¿Y tú te imaginas a Eddie jalándote los cabellos, dándote galletas, escupiendo? Un par de nalgadas. Yo no me imagino a Eddie en eso. Es que eres tan caballero, que yo no me lo imagino. Cuando viene a venir a sacar, está un enfermo. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Esos sombras que tú ves así, mi amor. Látigo. Hola, Amelia. Se estupen en el abanico, así de vuelta. Mira, maile. Va a tener el que entregar. El que entregar. ¿Tú soporta también? ¿Cómo se ha complicado el asunto? Este es el show más escuchado. No, bueno. De 5 a 7. Sin filtro, Radio Show.